El Ministerio de Trabajo presentó al país los resultados de la implementación de la jornada laboral reducida. El estudio, coordinado técnicamente por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, ha arrojado resultados esperanzadores sobre el impacto de esta iniciativa. Este plan piloto, que merece ser aplaudido, no sólo ha mejorado la productividad y el desempeño laboral, sino que también ha elevado significativamente la calidad de vida de los trabajadores. Uno de los hallazgos más notables es que cerca del 70% de los supervisores percibieron a los participantes del piloto como menos estresados y más productivos. Además, un 70.5% de los trabajadores aprovechó el tiempo adicional para estar con sus seres queridos y el 42.4% se involucró en actividades recreativas, mejorando su bienestar físico y mental. Estos resultados subrayan cómo el bienestar personal se traduce en un mejor desempeño laboral. El piloto, que redujo las horas de trabajo semanal en un promedio del 15%, reveló que los objetivos empresariales se cumplieron casi en su totalidad. Más de la mitad de los supervisores observaron mejores resultados en términos de productividad y satisfacción laboral en comparación con aquellos que trabajaban en una jornada regular. La reducción de horas no solo no afectó las metas estratégicas, sino que en muchos casos las mejoró sin necesidad de contratar más personal. La evaluación técnica realizada por la Pucamayma destacó que el 95.3% de los trabajadores reportó un incremento en su calidad de vida y el 93.8% utilizó el tiempo adicional para otras actividades. Además, hubo una notable disminución del estrés y una mejora en el balance entre la vida laboral y personal. Estos resultados demuestran que iniciativas como la semana laboral reducida no solo mejoran la productividad, sino que también promueven el bienestar integral de los trabajadores. Esto beneficia tanto a las empresas que decidan aplicarlo voluntariamente como a la sociedad y reafirma la importancia de innovar y producir datos relevantes que nos permitan como país avanzar hacia un desarrollo cada vez más humano. Usted tiene la palabra.